los datos duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, espero que tú te encuentres también muy bien, pues escuchando todo esto, bueno, ahí si ustedes se lanzan a la política, yo les voy a pedir por favor que no me vayan a poner a cargo de los medios de comunicación del estado, porque entonces ahí sí, los vamos a ver muy radicales y vamos a hacer una propuesta verdaderamente diferente, no como en otros lugares se estuvo mal haciendo, eso por un lado, y por el otro querido Vicente, fíjate que de acuerdo con el medio de comunicación, también medio dudoso, pero que algo trae de cuando en cuando la política online, Catalina Monreal estaría buscando la jefatura, la alcaldía de Cuauhtémoc, y eso da mucho que pensar, da mucho que pensar, porque es la hija de Ricardo Monreal, simple y sencillamente, entonces este medio de comunicación que tiene su redacción matriz en Argentina, pues estaría buscando la hija de Ricardo Monreal, suceder a Sandra Cuevas, entonces yo diría que no hay que confiarse, pero ni tantito de Ricardo Monreal, todo esto parece ir de la mano, porque fíjate, en el tuit que estabas mostrando hace un momento y a ver si mi querido don David lo coloca, esto que está haciendo Sandra Cuevas me parece pues un poco amenazante, porque dice que estaría buscando el apoyo de la UNAM, ¡ah caray! que sumemos el apoyo de la UNAM y el del INE, ¿cómo? ¿cómo? A ver, no entiendo, si hay autonomía en la máxima casa de estudios, por lo menos de dientes para afuera, y el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo, ¿qué tendría Sandra Cuevas que pedir la suma de estas instituciones para una campaña política que la apuntalara hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Eso me parece muy amenazante, ¿por qué? Porque si bien es cierto que están cambiando un poco las cosas en el INE, todavía no podemos cantar victoria, hay muchos, muchos personajes todavía que quedaron ahí como en los resquicios, gente de Ciro Murayama, gente de Lorenzo Córdoba, gente de la derecha, gente Itamita, entonces Sandra Cuevas está buscando el apoyo directo del INE, está buscando el apoyo de la máxima casa de estudios, de quién será, de Enrique Graue, de Álvarez y Casa, que lo vemos como uno de los preferidos a suceder a Graue, o de quién, de qué está hablando Sandra Cuevas, no puede infiltrar a la máxima casa de estudios, y bueno, pues que esto quede así, a mí me parece que hay que reflexionar mucho sobre el papel que Ricardo Monreal ha tenido en el movimiento de transformación, sí, estoy de acuerdo con que es un operador político, con que tiene muchos contactos, como bien decía mi querido Toño, pero es un personaje que no, no te puedes dar la espalda ni un segundo, porque hay la posibilidad, metafóricamente, de que te apuñale, esa es la verdad, esto que tú decías, querido Vicente, que si preguntaba, ¿se tratará de un dardo envenenado? Por supuesto que sí, yo creo que Ricardo Monreal no da paso sin huarache, y estaría esperando que le entregaran la Ciudad de México, pero al parecer eso no va a suceder, entonces él no se va a replegar en ningún momento y va a tener, o va a buscar, que haya personajes a los que pueda titiritear, estar ahí y ellos dan, dando la cara, pero que él esté detrás, él siempre ha buscado ser el poder tras el poder, hay que recordar que la alcaldía Cuauhtémoc, él la tuvo prácticamente gobernada desde muchos años atrás, no solamente Sandra Cuevas, él mismo fue, incluso sus ahora amigos, digamos, de latinos, sacaron alguna cosa, no, 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 latinos, es que no tenemos el guión acá, no, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, le sacaron varias cositas, entre esas cositas, cómo se han ido enriqueciendo en el gobierno de Zacatecas, cómo se enriquecieron y obtuvieron contratos sin licitación, es decir, por adjudicación directa, precisamente en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando era la delegación Cuauhtémoc y que estaba en manos de estos personajes, que digo en manos, en sus garras, entonces hay que ver con mucha suspicacia, querido Vicente, cuál va a ser el papel que representa este personaje en la transformación, y si todavía, lo digo con todas sus letras, tiene cabida en este movimiento, yo no sé si la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tenga confianza en este personaje, pero yo hasta me atrevería a dudarlo, porque es un sujeto que ya se ha probado y se ha comprobado, da patadas por abajo de la mesa cuando se supone que debería de negociar.